Complicación que me tiene atormentado Tengo una complicación que me tiene atormentado Se trata lo más de amor, el conmigo está acabado Se trata lo más de amar, el conmigo está acabado Buscaré la solución para que pueda curar Buscaré la solución para que pueda curarlo Buscaré la solución para que pueda curar Ya tengo una formulita que me recetó el doctor Una cucharadita de calma y reciclación Ya tengo una cocina, yo no digo pa' de sección ¡Adiós! 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 Y a tomar un tránsito de paciencia, para complementar un rango de resistencia. Y 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 para complementar un rango de resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!